Muy buenos días amigos televidentes, le damos la bienvenida a su programa de entrevistas de Enfoque, es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 26 de septiembre. Esta mañana estaremos abordando el tema sobre el respeto y el cuido que debemos prestar al medio ambiente y para ello pues nos acompaña un experto en el tema, estoy hablando del licenciado Guillermo Navarro quien es representante de Cáritas de El Salvador, así que a nuestro invitado de este día le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, es un verdadero placer estar acá en la entrevista de Enfoques. Excelente, bueno entramos de lleno en el tema, quiero comentarles que en el marco del tiempo de la creación el cuido medioambiental se vuelve una situación bastante preocupante y como humanos pensantes pues no le estamos brindando esa atención necesaria que necesita nuestro medio ambiente. Ante esto la Iglesia Católica está organizando diferentes jornadas precisamente para concientizar y cuidar la creación de Dios. Y yo quisiera conocer cómo está implementando estas acciones desde Cáritas de El Salvador. Sí, bueno, el tiempo de la creación que lo ha definido el Papa va desde el primero de... Nuestra casa común, ¿verdad? Así es, nuestra casa común que es nuestro planeta, es donde todos nos acogemos, no solo los seres humanos sino también todas las criaturas que son creación de Dios. En ese marco la Iglesia Católica en un enfoque ecuménico ha definido el tiempo de la creación que va desde el primero de septiembre al 4 de octubre. Sí. Este periodo es básicamente para que nos detengamos como humanidad y que reflexionemos qué es lo que le estamos haciendo a nuestra casa común. De hecho, todas las expresiones religiosas, católicas y no católicas, se detienen en este tiempo para analizar, reflexionar, orar y además establecer lineamientos de qué podemos hacer los seres humanos para cuidar nuestra casa común. Ya en el 2014 el Papa en su encíclica Laudato Si plantea una serie de temas que debemos de considerar si es que queremos tener una casa común en términos vivibles, digamos. Y se vienen las nuevas generaciones. Y se vienen las nuevas generaciones, etc. Digamos que a nivel mundial hay una preocupación muy alarmante en relación al tema del agua, en la deforestación de medida, en el cambio climático, que por cierto el Papa en su última exhortación apostólica, Laudato Deum, habla sobre el cambio climático. Pero si la tierra es nuestra casa común, pero si lo vamos delimitando, El Salvador es parte de una región centroamericana en donde lo que pasa en nuestros países vecinos nos afecta a nosotros. Y voy a poner un ejemplo. Centroamérica tiene 23 cuencas compartidas, 23 cuencas. Nuestro país tiene una condición singular, es agua dependiente en relación a Honduras y a Guatemala. Nuestros principales ríos no nacen en El Salvador, nacen en Honduras y nacen en Guatemala. Y un ejemplo muy importante de lo que estoy hablando es el río Lempa. El río Lempa nace en Chiquimulas, desarrolla parte de su cuenca en Honduras y la mayor parte de la cuenca la desarrolla en El Salvador. Si El Salvador fuera un cuerpo humano, el río Lempa fuera nuestra horta. Entonces, en el marco de este tiempo de creación, es importante que la sociedad salvadoreña reflexione, por ejemplo, en relación a cómo está el río Lempa. Y el río Lempa en estos momentos, y lamentablemente, es un río que agoniza frente a la indiferencia de toda una sociedad salvadoreña. Incluyendo las autoridades. Todos, todos, absolutamente todos. Por ejemplo, hay un proyecto minero que se llama Mina Cerro Blanco, que está en el municipio de Asunción, Nita. Este proyecto minero que es una preocupación de distintos actores en El Salvador, de la iglesia que, por cierto, la conferencia episcopal de El Salvador sacó un pronunciamiento en relación a este proyecto minero Cerro Blanco. Diversas organizaciones de la sociedad civil también se han manifestado. Y es porque este proyecto, si se llegara a dar, va a vertir diariamente ocho toneladas de cianuro por su actividad económica. Esto finalmente va a llegar al lago de Ouija y del lago de Ouija va a pasar al río Lempa a través de un río que se llama río Atiocoyo, que es el desagüe del lago de Ouija, que conecta con el río Lempa. Entonces, aspectos como estos son los que debemos de reflexionar, no solo en este marco de tiempo de la creación, sino permanentemente, porque estamos hablando que el impacto que va a tener este proyecto minero va a ser inimaginable. no solo en el impacto en la vida acuática, sino también en las personas. Porque, ¿qué significa el río Lempa para la sociedad salvadoreña? Bueno, el 65% de los que vivimos en San Salvador consumimos agua del río Lempa. En la gran cuenca del río Lempa hay miles de iniciativas productivas que tienen que ver con la ganadería, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la pesca, etcétera, que se van a ver directamente afectados. Las represas también que están sobre el río Lempa, es decir, el impacto que este proyecto puede tener en el río Lempa es integral y va a afectar a toda la sociedad salvadoreña, ya sea el que vive allá por Metapán o el que vive allá por la Unión. No estamos ajenos a esta situación. No estamos ajenos. Y como Caritas, ¿cómo están organizándose con diferentes comunidades o instituciones también para poder abordar esta problemática y evitar que estas situaciones sucedan acá en el país? Sí. Caritas se articula en varios espacios. Está la red centroamericana por la defensa de las aguas transfronterizas, que Caritas es parte de esta red, y está una red que es impulsada desde el Vaticano, que se llama Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. A través de esta red, nosotros estamos proponiendo a la institucionalidad centroamericana una propuesta sobre tratado de aguas transfronterizas. Esto no tiene antecedentes en el país. Es un tratado que lo hemos puesto a disposición de las autoridades de turno, en este caso de Cancillería, pero también lo hemos ido a presentar al Congreso de Guatemala, al Parlamento Centroamericano y al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, porque este tratado sobre aguas transfronterizas va al encuentro de solucionar diversas problemáticas que tienen nuestras aguas transfronterizas, ya sea en Guatemala y en Honduras. Entonces, esa es una propuesta que desde Caritas estamos llevando a cabo. Asimismo, estamos animando a través de la parroquia de Asunción Mita en el municipio de Guatemala, que lleva el nombre de Asunción Mita, que es el epicentro donde se va a dar este proyecto minero Cerro Blanco y estamos haciendo distintas actividades, encuentros binacionales entre comunidades. Las comunidades están conocedoras de todas estas afectaciones. En eso es nuestra contribución. Esa información importante. a tener encuentros binacionales de comunidades de Guatemala y de comunidades de El Salvador, porque son las que van a ser impactadas directamente por este proyecto minero. Entonces, hacemos un acompañamiento organizativo, hacemos un acompañamiento jurídico y además estamos monitoreando las diversas amenazas que tienen nuestras aguas transfronterizas, que van mucho más allá de la minería. Ahí está el tema de los monocultivos, de la caña, por ejemplo. Las diversas granjas de gallinas, de porquerizas que están en esa zona, que no tienen un trato de las aguas y las vierten directamente en las cuencas. Asimismo, nosotros esta amenaza que tiene El Salvador la hemos elevado a la Relatoría Especial del Derecho Humano al Agua de las Naciones Unidas y además también nos hemos articulado con diversos alcaldes para que puedan tomar cartas en el asunto. ¿Han visto ustedes que están retomando estas iniciativas? ¿Están, por ejemplo, escuchando lo que ustedes están proponiendo? Sí, con este nuevo gobierno de Guatemala se han tomado dos decisiones que son muy importantes y que son la consecuencia de las diversas voces que se han alzado y que están pidiendo que este proyecto minero Cerro Blanco no se lleve a cabo. En primer lugar, el gobierno de Guatemala ha iniciado una auditoría ambiental a todos los proyectos mineros en todo Guatemala. Y en segundo lugar, se ha paralizado cualquier solicitud de explotación y exploración de cualquier proyecto minero. Esto es importante porque básicamente es una moratoria de hecho que se ha implementado en el gobierno de Guatemala. En el caso de El Salvador, a nosotros nos alegra muchísimo que a nivel de Cancillería ya se ha solicitado al gobierno de Guatemala también una comisión de alto nivel para tratar específicamente las consecuencias que pueden devenir de este proyecto minero Cerro Blanco. Y además hay diversos actores como periódicos, como universidades, como personas, como la academia, que también están contribuyendo a que este proyecto no se lleve a cabo y animando a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Esta es una cuestión de país en donde lo debemos de ver como algo, además de país, también a nivel de región centroamericana. Porque así como El Salvador tiene esta amenaza que se llama Proyecto Minero Cerro Blanco también está por el lado de Honduras. Nosotros como Cáritas hemos monitoreado o hemos identificado, mejor dicho, la presencia de al menos 46 proyectos mineros en la zona de... en la frontera de Guatemala y El Salvador y por lo menos 36 en la zona de Honduras y El Salvador. ¿Contarán con los permisos respectivos de estos proyectos? Sí, aquí hay que decir algo. La minería en El Salvador está prohibida desde el 2017, gracias a una articulación importante de diversas organizaciones y la iglesia que también contribuyó a la prohibición. Pero este logro histórico que fue la prohibición de la minería en el país se vuelve relativo porque países como Honduras tienen políticas promineras. Guatemala, a pesar de las medidas que ha implementado el gobierno del presidente Arevalo, son países que favorecen esta actividad. Entonces, estos 46 proyectos que están en la zona de Guatemala y El Salvador y los que están en la zona de Honduras desde luego cuentan con permisos de los gobiernos porque si no, fueran proyectos ilegales y no operaran. No operaran, ok. Importante información para el conocimiento de nuestros amigos televidentes. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamarlo a escribir el número de teléfono 2609-90-00 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena La farmacia de todos Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto, buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del licenciado Guillermo Navarro quien es representante de Cáritas de El Salvador para abordar el tema tan importante como lo es el respeto y el cuido al medio ambiente que debemos de tener bajo el mandato de la Iglesia Católica el cuido de la casa común. Y precisamente eso es algo importante que quisiera comentar y es que muchas personas de la población salvadoreña siempre culpamos a las autoridades, culpamos a la sociedad, pero no entramos de lleno con diferentes iniciativas desde casa. enseñar a los pequeños en el cuido y respeto al medio ambiente y ante eso también es paralelo a un tema el cual es anteponer la importancia del desarrollo económico antes del cuido medioambiental. Sí, la verdad que dentro de la Iglesia Católica hay un término que el Papa lo ha acuñado muy bien y es la conversión ecológica. Sí. La conversión ecológica es el resultado de una serie de medidas que se toman en donde pasamos de no tener una conciencia sobre nuestra casa común a tener una conciencia clara sobre la importancia que tiene el medioambiente para nuestras vidas y para las futuras generaciones. en ese sentido es clave es fundamental trabajar con la niñez. Los sistemas educativos deben de implementar asignaturas que construyan un nuevo ser humano. Ya no podemos decir por lo menos debemos de superar que El Salvador es el segundo país más deforestado de América Latina después de Haití. Nosotros tenemos 590 ríos en tan solo 21.040 kilómetros cuadrados y según el Ministerio de Medio Ambiente de esos 590 ríos 360 son los más importantes pero el 75% de nuestros ríos están contaminados por acción humana. Por supuesto por acción humana las grandes fuentes de contaminación en El Salvador son básicamente tres. Uno es digamos la gran empresa que no cuenta con las condiciones para tratar las aguas o que sus actividades económicas tengan o minimicen el impacto hacia la naturaleza. en segundo lugar están las municipalidades que no cuentan igual con la infraestructura no tienen marcos jurídicos que vayan en pro de cuidar nuestra casa común y lo otro es la cultura nuestra que de manera individual y de manera colectiva hemos construido una relación básicamente de muerte con nuestra naturaleza nuestra cultura por ejemplo se expresa en acciones como las siguientes todo se tira a la calle hay un consumo excesivo de plástico en nuestra sociedad todavía hay que elevar a leyes y a políticas la regulación del consumo de plástico y esto al final este todo lo que se genera en la gran empresa las municipalidades y nuestra cultura van basura aguas grises lodos van a caer a los ríos y los ríos se vuelven como grandes bandas que llevan toda la contaminación al océano por otra parte es importante que monocultivos como el de la caña de azúcar se regulen en nuestro país porque vamos perdiendo cobertura boscosa y vamos dando paso a a este cultivo que está sumamente digamos animado por los diversos tratados que hay con países en donde se está comprando básicamente todo el azúcar y este cultivo está muy promovido y tiene consecuencias en el medio ambiente y lo otro es nosotros en el salvador debemos de equilibrar entre el desarrollo económico y este el cuido ambiental de nuestra casa común no es posible que se esté construyendo en zona de recarga acuífera y este estemos perdiendo esa capacidad de absorción de agua sabiendo que nuestro país está en una situación crítica en relación a la disponibilidad de agua que el país tiene estamos considerados en un umbral de estrés hídrico el el salvador está en línea roja porque el agua disponible el agua dulce que tenemos no no cubre la demanda de la totalidad de las personas y ahí vemos por ejemplo que el servicio de agua potable que tiene la gran mayoría de la población salvadoreña es deficiente y eso se traduce en que es es racionado y como ve usted la aplicación de la nueva ley de recursos hídricos está beneficiando directamente a la población salvadoreña o se apega más por ejemplo el tema que estamos abordando sobre las empresas bueno es una ley que tiene dos años este la autoridad salvadoreña del agua la ASA es una institución nueva digamos que la ley tiene un enfoque económico pero el salvador ya tiene ley y eso es positivo veníamos de muchos años en donde lo que existía era un anarquismo en el sector hídrico y el imperaba la ley del más fuerte entonces esta ley que es mejorable es el punto de partida para ordenar algunas cosas por ejemplo con la junta de agua las juntas de agua tienen una gran oportunidad en la ley de inscribirse al registro nacional hídrico y ser reconocidas por el estado salvadoreño como juntas de agua y a partir de ser reconocidas como tales por eso las juntas de agua tienen que hacer una serie de procedimientos pueden ser actores que el estado les puede invertir fondos públicos para fortalecer sus sistemas comunitarios de agua y además generales capacidades de gestión en el país hay por lo menos 2.500 juntas de agua que según una encuesta de la UCA el 81% de la cobertura a nivel rural lo hacen las juntas de agua entonces son sistemas muy importantes porque llegan donde el estado no llega y a través de la ley general de recursos hídricos pueden ser fortalecidas nosotros vemos aspectos muy positivos en la ley en primer lugar se reconoce el agua como un derecho humano eso es eso es importante en segundo lugar la ley la ley ha creado un comité sobre aguas transfronterizas que es un comité que está en la autoridad salvadoreña del agua y a través de esta ley podemos abordar temas como el de la mina Cerro Blanco porque está ese comité para velar por las cuencas transfronterizas y lo otro es que la ley también faculta a la ASA para que crea los organismos zonales de cuenca que son los que en verdad van a tener una aplicación territorial de la ley general de recursos hídricos por ejemplo es importante que a través de la ley se pueda ya tener el organismo zonal de cuenca del río Lempa desde su cuenca alta hasta su cuenca baja para monitorear amenazas contaminaciones y para generar campañas también de rescate de la gran cuenca la ley en sí es positiva es mejorable pero creemos que la autoridad salvadoreña del agua a su vez debe de fortalecerse es una institución nueva que debe de articularse con las municipalidades con las gobernaciones con las organizaciones que están en el territorio que tienen un mismo fin que es el cuido de los ríos el cuido del medio ambiente etc siempre en el tema de anteponer el desarrollo económico antes del cuido medioambiental tenemos también los diferentes proyectos turísticos que se están implementando en el país será que estos están llevando un orden debido están beneficiando la población están respetando precisamente el cuido medioambiental sí fíjense que ese es un tema bastante complejo nosotros en principio observamos que estos grandes megaproyectos que se están implementando por ejemplo toda la construcción que se está haciendo en los chorros y otros proyectos que van muy pausados deberían de tener y hacerse públicos los estudios de impacto ambiental porque nosotros creemos que es importante que la población salvadoreña conozca cuál es la magnitud de afectación de estos megaproyectos en relación a las comunidades que están en su entorno pero también cuál va a ser el impacto medioambiental para todo el país qué tipo de fuentes de agua se van a afectar cuáles son los ríos también que se van a afectar cómo se va a a alterar la calidad de los microclimas en donde se están realizando estos megaproyectos la calidad del aire el cambio de uso del suelo etcétera creemos que eso debe de ser público que se debe de conocer y además pensamos que es importante que las comunidades que van a ser afectadas por estos megaproyectos tienen todo el derecho de participar en consultas ciudadanas y que sus opiniones sean vinculantes en relación a que si los afecta pues deben de ver de qué manera estos proyectos merman ese impacto o si las comunidades no quieren esos proyectos porque definitivamente les va a afectar en absoluto su modo histórico de vivir entonces que no se lleven a cabo porque el desarrollo tiene que ver con la satisfacción del ser humano y no el sacrificio del ser humano por intereses que luego son corporativos son transnacionales y que solo favorecen a un grupito de personas y no a la mayoría de personas porque si hay esa contradicción entre la satisfacción de las comunidades en relación a un proyecto entonces lo primordial es atender a las comunidades ¿verdad? así es es importante además la responsabilidad social de que con la cual estas empresas deben tener nos vamos a pausa comercial no sin antes recordarle a usted amigo televidente nuevamente que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609 90 00 y farmacias la buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita por supuesto hasta la puerta de su casa no nos cambie ya retornamos con más de Enfoque ya estamos de regreso muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros esta mañana estamos abordando el tema sobre la importancia y el cuido que debemos prestar al medio ambiente y para ello pues me encuentro muy bien acompañada del licenciado Guillermo Navarro con quien en el bloque anterior estábamos abordando diferentes problemáticas acerca de situaciones ambientales que están impactando acá el país pero yo quisiera abordar también un tema de siempre de diferentes iniciativas que impulsa Cáritas de El Salvador siempre en el tema medioambiental y son los cultivos agroecológicos estamos hablando de promover la semilla criolla ¿cuál es la importancia de esta iniciativa y por qué Cáritas de El Salvador está ahí latente prestando este servicio o dando este conocimiento a los salvadoreños? Sí, bueno hay que decir que Cáritas en tanto organización de la Iglesia Católica su ámbito de acción es todo el país en las diferentes diócesis que tiene la Iglesia y en cada diócesis hay una Cáritas diocesana las Cáritas diocesanas desarrollan diversos proyectos uno de ellos es proyectos que tienen como finalidad garantizar una seguridad alimentaria en la población y son diversos productores que se articulan o se organizan en redes de productores locales estos productores han alcanzado un nivel muy importante en garantizar su alimentación pero de una manera soberana ¿qué significa esto de soberana? significa que los hierbicidas insecticidas o venenos como comúnmente se le conocen son fabricados por los productores a partir de los recursos del entorno de manera natural sin tener un impacto negativo en el medio ambiente en la salud también del ser humano claro porque son productos que luego se consumen lo otro es que desarrollan prácticas para cultivar estos diversos alimentos o verduras que no son nocivos que respetan el suelo no hay quema de rastrojos por ejemplo hay cosechas de agua en relación a las semillas los productores tienen algo que se llama santuarios de semillas que son conocidos comúnmente como bancos de semillas que en donde van guardando las semillas de una cosecha para posteriormente utilizarla en las próximas cosechas hay un enfoque también de género en ello en estas actividades productivas en donde la mujer tiene un papel fundamental altamente participativo muy participativo tienen sus huertos caseros sus parcelas respetando el entorno haciendo iniciativas agroforestales en donde conviven los árboles con las hortalizas que se siembran y esto garantiza que las familias no solo tengan un consumo saludable de los alimentos sino que se respete el entorno ambiental hay crianza de aves y de otro tipo de ese acompañamiento lo brinda también Caritas de El Salvador lo brindamos por supuesto en coordinación con los productores se hacen encuentros nacionales de productores de tal manera que se genere un intercambio de conocimientos a nivel nacional para ir fortaleciendo el enfoque de la soberanía alimentaria y esto nos ha permitido que el productor o la productora se independice del agroservicio que ya sus abonos por ejemplo sean elaborados en la comunidad y no vaya a comprarlos al agroservicio y todo lo que se utiliza es producido en la comunidad orgánicamente con técnicas limpias de cara al medio ambiente En la actualidad considera que hay más personas interesadas en poderse involucrar en el tema de la agricultura sabemos que muchas personas desde casa incluyendo nuestros amigos televidentes ya pueden implementar sus huertos caseros desde casa Exactamente todo hogar que tenga un pedacito de tierra y que le dé el sol es una oportunidad para que no compre los tomates los pepinos los rábanos o los olores que se utilizan en la cocina si una una un metro cuadrado se dispone ya se puede cultivar desde luego que si incluso hay muchas familias que están cultivando en sus techos y esto tiene un impacto también en el bolsillo Claro más ahora que los precios están altos y hay una tendencia a y a nosotros nos alegra que el gobierno haya salido con los agromercados porque esa es la línea que debemos de fortalecer de promover impulsando al agricultor local Exactamente hay que rescatar la agricultura y hacer una conexión entre el agricultor y el consumidor esto se expresa por ejemplo nosotros tenemos experiencias en Hilo Vasco de una red de productores que se llama Red Pasahil en donde se hacen mercados saludables los domingos o los sábados todos los productores organizados llevan sus productos a un mercado que se hace en el parque y ahí llegan directamente los consumidores a comprar muchas veces los productores son víctimas de los intermediarios entonces nosotros lo que tratamos es también de romper esa lógica de que exista una conexión directa en quien produce y quien consume y no que el productor le venda al intermediario a un precio bajísimo y el intermediario lo vende al consumidor a un precio bastante alto y quien sale perjudicado ahí es el productor y el consumidor también y quien gana es el intermediario ¿verdad? Exactamente iniciativas importantes a tener en cuenta y pues muchísimas gracias a ustedes también que están brindando ese acompañamiento siempre en el tema del cuido medioambiental tenemos conocimiento de que ustedes se desplazan o tienen personas que están pendientes de hacer estudios de poder conocer la situación acerca del impacto medioambiental ¿cuáles son las principales problemáticas de las que ustedes tienen conocimiento que más están afectando al país? Mire, aquí el problema grave que tiene El Salvador es la contaminación del agua Sí Siempre en el tema del agua El agua es algo que a nivel de gobierno y a nivel de sociedad le debemos de poner mucha atención porque estamos hablando de que el 75% de nuestros ríos están contaminados hay un documento del 2018 que es el indicador de calidad del agua plantea ahí que la contaminación de nuestros ríos el agua no está apta para incluso para cultivar porque es un agua demasiado contaminada que no se puede ni cultivar y el problema es que los diversos sistemas que tiene El Salvador de regadillo están utilizando ese tipo de agua lo otro es aparte de la contaminación es el tema de la deforestación nuestro país cada vez se está quedando sin menos los árboles y eso tiene una consecuencia en la biodiversidad tanto de flora y fauna y por otro lado tenemos un problema también de falta de conciencia a nivel de la sociedad no es posible que el río Lempa por ejemplo esté muriendo sin con la indiferencia nuestra qué será del Salvador sin el río Lempa y esa es una pregunta que debemos de hacernos y esa pregunta va a tener sentido ya está teniendo sentido pero va a tener mucho más sentido dentro de 15 años si vamos en esta lógica el río Lempa está agonizando frente a los ojos de una sociedad que le preocupan otras cosas y eso es grave que no tengamos como agenda prioritaria salvar al río Lempa por eso es que nosotros hemos propuesto que debería la asamblea legislativa aprobar un instrumento específico para la salvaguarda del río Lempa porque es como repito si el Salvador fuera un cuerpo humano el río Lempa sería nuestra principal horta podemos tener preocupaciones por ejemplo económicas preocupaciones de carácter social etc pero si no está el río Lempa en el centro de la preocupación de nuestra sociedad eso ya es un es un problema porque denota el estado o la conciencia social en relación a nuestros bienes hídricos así es ahí el llamado para las autoridades y también para la población desde casa a tomar conciencia como ya estamos mencionando nos vamos a pausa comercial no nos cambia y retornamos para finalizar esta entrevista de enfoque muchísimas gracias por acompañarnos hemos llegado al final de esta entrevista en la que estuve muy bien acompañada del licenciado Guillermo Navarro precisamente abordando un tema de gran importancia y es el cuido que debemos prestar a nuestro medio ambiente y por supuesto para finalizar el licenciado quiere compartir un mensaje con usted muy importante licenciado sí bueno en primer lugar hay que decir que en el cuido de nuestra casa común que para toda la sociedad es el planeta pero para quienes vivimos en El Salvador nuestra casa común es El Salvador es importante que nos eduquemos y generemos conciencia no solo a nosotros como adultos sino también a nuestra niñez debemos de construir un nuevo salvadoreño y salvadoreña capaz de ser sensible a lo que le está pasando a nuestro a nuestra casa común que es El Salvador hay que demandar de los responsables que en este caso son el gobierno los diputados los alcaldes los ministros de que se construyan marcos jurídicos y políticas que cuiden nuestra naturaleza esto hay que hay que demandarlo porque se trata de la vida no solo de nosotros sino que de las nuevas generaciones y esto no es una no es una cuestión que tiene que ver con agendas políticas partidarias sino que tiene que ver con una importancia de país y lo otro es hay que informarnos acerca de todos estos proyectos que pueden tener consecuencias negativas en nuestro territorio y también hay que informarse sobre lo que está pasando con esta mina Cerro Blanco que está en Guatemala pero que nos va a afectar a todos los salvadoreños indistintamente de nuestra condición el agua es un bien que nos encuentra nos une y nos da vida pero también nosotros debemos de cuidar el agua y una forma de cuidar el agua es decirle no a ese proyecto minero Cerro Blanco una forma de cuidar el agua es demandar la aplicación de la ley general de recursos hídricos en aquellos casos en donde se vulnera el derecho humano al agua cuidar nuestra casa común es solicitarle a la asamblea legislativa que reconozca en el artículo 2 y 69 de nuestra constitución que el agua sea un derecho humano reconocido constitucionalmente y no solo a través de la ley general de recursos hídricos cuidar nuestra casa común significa no botar la basura en la calle no utilizar plástico y por lo tanto hacer una conversión ecológica de nuestros hábitos y de nuestros actos en relación a nuestra madre naturaleza así es mejor dicho imposible licenciado quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana y poder compartir todas aquellas iniciativas que está implementando Cáritas del Salvador y por supuesto llevar ese mensaje de concientización lo esperamos nuevamente muchísimas gracias muy amable y también a usted amigo televidente muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en una próxima emisión de enfoque